¿Qué es la figura del desarrollador en 2025? De hecho, observaréis que los analistas ya no se atreven a hacer predicciones a 10 años vista. Por eso hemos hecho una predicción un poco a corto plazo. Nos hemos puesto en 2025. Pero también es verdad que jugamos con un poco de ventaja porque aún atreviéndonos a hacer este tipo de predicciones lo que creemos que va a ocurrir no solamente ya lo estamos empezando a ver y hoy con esta charla además vamos a completarla con una demostración en la que me gustaría que... Con la propia demostración quedará claro de lo que estamos hablando precisamente hoy sino que además creemos que es una cuestión de tiempo. Y bueno, es que la figura del desarrollador o la carrera del desarrollador es una carrera bastante apasionante. A los que nos gustan estos retos al final es una labor tanto ingeniería, un tanto creativa y se trata siempre de construir cosas y eso es muy gratificante. Si a esto añadimos además que vivimos un momento tecnológicamente muy interesante. Si nos fijáramos por ejemplo en las principales empresas según este ranking que hemos cogido del 2019 por orden de capitulación bursátil. Más de la mitad de las compañías son compañías tecnológicas. Eso significa que esto si lo vemos ahora realmente nos está sorprendiendo pero si lo comparamos con la foto de este ranking hace 20 años la foto era bastante distinta. Todas estas compañías están liderando el mundo y lo que vamos a ver hoy aplicar no solamente a ellas sino que nos aplican a todos porque nosotros y las empresas en las que trabajamos o los clientes para los que trabajamos todos a día de hoy son empresas en las que se mueven gracias al software. Diríamos que todas ellas son empresas de software. Estamos viviendo un momento espectacular, espectacularmente interesante que llamaríamos digitalización. Digitalización es una palabra ya muy usada, solamente ya cambiada por otra más usada todavía como es la transformación digital pero en el fondo refleja muy bien el tipo de retos que estamos abordando y las grandes posibilidades que nos están dando la tecnología. La digitalización es convertir algo que antes era puramente físico y por tanto bastante rígido y estático y dotarlo de una capa bastante más líquida que llamamos el software de forma que esa combinación entre nuestros aparatos digitales, nuestros aparatos físicos con esta combinación de software que nos permite convertirlos en algo bastante más flexible les da nuevas capacidades. Cada vez que hemos cogido un producto y lo hemos digitalizado como cuando cogimos la música y la convertimos al MV3 estábamos dando nuevas posibilidades y volvíamos a enfrentarnos a nuevos retos como por ejemplo tener que gestionar grandes volúmenes de canciones o poder empezar entonces a tener acceso a esas canciones y poder recomendar y crear recomendaciones para ellos. O como la fotografía de repente pasó a ser capaz de poder visualizarse y consumirse en el mismo aparato en lugar de tener que esperar días a ser revelado y poder acceder a ella y mejoró cantidad no solamente en los tiempos de producción sino que habilita nuevas posibilidades. Ahora por ejemplo las cabras ya son capaces de acceder a la información que tienen dentro en tiempo real y mejorar las imágenes simplemente con un aparato pequeño por no decir que son capaces por ejemplo de identificar la mejor secuencia dentro de una ráfaga para seleccionar aquellas en las que todo un grupo de personas están sonriendo al mismo tiempo. Pero también ocurre con los coches y la nueva generación que veremos todos con los coches eléctricos y los coches inteligentes que a su vez hace que tener un coche a día de hoy significa también que gracias al software puedo ir estrenando coche cada año porque simplemente con las nuevas releases de ese software puedo disfrutar de nuevas funcionalidades. Cosas que antes cuando vivíamos en el mundo puramente físico era imposible. Toda esta gama de productos que ya están digitalizados además están conectados con lo cual todavía potencia mucho más las posibilidades como por ejemplo crear todo tipo de servicios. Ahora mismo ya podríamos movernos por una ciudad libremente sin tener ni siquiera ningún medio de locomoción pero podemos coger una bicicleta en un extremo de la ciudad y dejarlo en otra gracias a que estas bicicletas están conectadas. Y la compañía que gestiona este tipo de aparatos, bicicletas, monopatines, coches, es capaz de saber cuándo les faltan batería, saber en qué estado están y gracias a eso aparecen nuevos tipos de servicios que eran imposibles de imaginar hace 10 años. Hablamos otra vez de esas predicciones. Todo se mueve tan rápido que además tiene otra serie de impactos. Todos estos avances también hacen que nos tengamos que replantear ciertos tipos de trabajos que precisamente hace 10 años seguramente no tendrían ningún tipo de temor. Trabajar en un banco antes era súper seguro y sin embargo ahora por ejemplo ser cajero de un banco probablemente es un trabajo bastante cuestionable porque gracias a la tecnología tenemos acceso precisamente a toda la información que queremos y todos los trámites los podemos hacer desde nuestro móvil. Así que pisamos cada vez menos esas oficinas. No digamos los conductores de aviones o de trenes que están todo súper automatizado y tenemos una función meramente de tranquilizadora o supervisión. Existe gente que se dedica por ejemplo a la administración o incluso los médicos a día de hoy también van a empezar a ver cómo la tecnología les va a apoyar grandemente en muchas de las decisiones que toman ellos en su día a día porque el software, la inteligencia artificial por ejemplo, nos va a ayudar a detectar mejor a través por ejemplo de radiografías o identificar síntomas que posibles problemas puede tener un paciente. Ninguna de estas desaparecerá al 100% o alguna sí pero muchas de ellas solamente cambien el número de personas necesarias para llevar a cabo este tipo de planteamientos. Así que podríamos decir que los que estamos del lado de la tecnología o los desarrolladores estamos de suerte porque estamos viviendo nuestro siglo de oro porque viene una avalancha precisamente de trabajo, todo ya es software. Encima estamos en un nivel en el que desarrollar aplicaciones requiere bastante conocimiento y experiencia y es gratificante así que nos faltan profesionales de este estilo y encima es un trabajo como si dijéramos bien cualificado. Pero eso nos debería hacer empezar a pensar si algo no está desbalanceado o en desequilibrio en este momento. Y si nos damos cuenta de cómo hemos ido evolucionando en todos estos años en la carrera del software a veces da la sensación de que no hemos cambiado tanto. Sí que es verdad que la tecnología por debajo ha cambiado y que muchos de los matices que utilizamos por detrás han cambiado un montón. Pero la forma en la que construimos y diseñamos este software no parece que haya dado este salto. Fijaos en la imagen que estamos utilizando aquí, hay casi 30 años de diferencia y si nos fijáramos bien en las pantallas que están utilizando ambos prácticamente se parecen mucho. En muchos casos seguimos desarrollando de una forma muy artesanal, utilizando todavía editores de texto y utilizando código poco legible para cualquier persona que no haya desarrollado en su vida y de alguna forma es una especie de barrera para que cualquiera pueda realmente construir una aplicación. De hecho, en muchas ocasiones estamos orgullosos precisamente de que construir una aplicación sea algo complejo y lo manifestamos poniendo por ejemplo pegatinas en nuestros portátiles para que se vean la cantidad de tecnologías que somos capaces de dominar, pero esto es una situación que no tiene mucho sentido. Mientras que todo lo que hemos visto antes tiende a cambiar, a mejorar, a automatizar, incluso a simplificarse, la forma en la que construimos las aplicaciones está en un punto en el que necesita precisamente este grado de automatización. De hecho, imaginaos, por ejemplo, si alguien os preguntara a vosotros cómo creéis que debería ser el desarrollo de software y nos vamos a mucho más tiempo en el futuro, y nos vamos a 10 años por poner algo súper complicado, pues podéis imaginaros algo como lo que estamos viendo en este vídeo. Imaginaros que en una sala de reuniones viene alguien, se sienta con nosotros, cogemos la pizarra y nos ponemos a pintar. Y mientras estás pintando en la pizarra, hay una cámara que está grabando todos los bocetos que estamos haciendo y los está transcribiendo en tiempo real contra un catálogo de componentes que ya hemos diseñado para la organización. Tardaríamos muy poco en tener los primeros prototipos simplemente pintando en una pizarra. Es decir, es que el cuerpo nos pide que empecemos a desarrollar de una forma un poco distinta, bastante más visual. Y además, creemos que esto va siendo lógico porque nosotros también, como desarrolladores, nos gusta construir. El hombre, como decía Steve Jobs, el hombre al final es un creador de herramientas. Y el mundo del software no ha dejado de ser constantemente esto. Nosotros construimos herramientas que ayudan a terceros y cuando esas herramientas se vuelven complicadas, construimos herramientas que nos ayudan a gestionar esas herramientas. O sea, estamos constantemente balanceándonos de un lado a otro. Y esto ya estamos viendo que está ocurriendo en otros muchos ámbitos también que tienen que ver con el desarrollo. Por ejemplo, hace cinco años muchos de nosotros, o si acaso un poco más de tiempo, muchos de nosotros nos podíamos ganar los primeros euros haciendo la página web de nuestros amigos o de los padres de otros amigos y nos montábamos en la nube, cogíamos un servicio, montábamos un WordPress y entonces teníamos esos primeros portales. Pero la verdad es que a día de hoy crear un portal web, crear un e-commerce es algo bastante sencillo porque existen herramientas en las que cualquier emprendedor puede, sin tener ningún conocimiento técnico, darse de alta y simplemente con unas buenas imágenes empezar a configurar un sitio bastante, bastante serio y con la calidad suficiente como para que sea percibido como un sitio de calidad. Y las herramientas están poniendo precisamente el foco en esto, en darte un entorno visual en el que con pocos conocimientos puedes ser capaz de construir cualquier cosa. A día de hoy, montar un site o un e-commerce es algo bastante accesible para todos. Pues de esto se trata el developer que vamos a ver hoy. Vamos a ver lo que significa la nueva generación de herramientas de desarrollo. Y de la misma forma que el cloud o la infraestructura como servicio es a la infraestructura, es decir, acordaros de cuando, y esto todavía lo estamos viviendo, pero acordaros de aquella época en la que todo lo que corría tenía que estar basado en hardware que teníamos que administrar. Cada vez que necesitábamos más potencia, más capacidad, pues teníamos que comprar un servidor, ese servidor nos tenía que llegar, teníamos que enganchar, teníamos que cablear, teníamos que configurar. Todo eso se convirtía en un proyecto que tenías, además, un coste elevado y que tenías que provisionar con mucho tiempo. Y ahora de repente nos hemos ido a un entorno en el que yo puedo coger, a través de una consola web, directamente ese servicio. Esa digitalización de la que estábamos hablando antes, que en el fondo también significa esa simplificación de poder acceder al hardware cuando a mí me apetece, es el camino que vamos a recorrer hoy con estas herramientas low-code. Digamos que las herramientas low-code son el cloud al desarrollo manual. Y para poder hacer esto, vamos a acudir a esta nueva etiqueta que se llama el low-code. El low-code, además, lo vais a escuchar, si no habéis escuchado antes, vais a empezar a escucharlo de forma constante. Inicialmente, cuando nos referíamos a low-code, estábamos hablando de herramientas que nos permitían desarrollar aplicaciones de una forma sencilla, bastante más rápido, con mucha más productividad. A día de hoy, low-code ya es cualquier cosa que está más pensado para que un usuario con pocos conocimientos técnicos pueda hacer algo. Podemos decir que las páginas que os he enseñado antes para crear sites, en el fondo, pues son un WordPress low-code. Pero el low-code lo vais a ver absolutamente para todo. Así que digamos que la foto que os traigo aquí, o esta comparativa de un famoso analista, digamos que es las plataformas para el desarrollo de aplicaciones low-code. Y hoy, para la demostración y para ilustrar en qué consiste este tipo de herramientas de nueva generación, nos vamos a basar en una de ellas. Os pongo este pantallazo para que podáis ubicar algunas y que os vayan sonando para los que os acercáis a este concepto por primera vez. Y hoy vamos a trabajar con la herramienta OutSystems. OutSystems, ¿bien? Este tipo de herramientas, además, están pensadas para el mundo empresarial, el tipo de situaciones que nosotros manejamos en nuestro día a día con nuestros clientes. Y tienen que cumplir una serie de condiciones con las que os he puesto aquí para que realmente podamos considerarlo una herramienta que nos mejore la productividad. Y no voy a repasarlas todas, pero me voy a centrar en dos o tres importantes para nosotros. La primera es que, intentando automatizar el proceso y apoyándonos en herramientas, vamos a poder construir soluciones, aplicaciones web, aplicaciones móviles, con una interfaz de usuario agradable y bien diseñada. Es decir, no renunciamos a hacer aplicaciones atractivas y potentes. Vamos a ponerle también mucho foco a la parte de integración y lo incluiremos también en la demo. Muy importante también es que vamos a ser capaces de construir una aplicación con un solo perfil. O sea, un solo perfil con este tipo de herramientas va a ser capaz de construirla. Es lo que llamamos un perfil full stack. Hemos estado viendo en las charlas muchas tecnologías distintas y todas muy vigentes, porque esto es algo que irá llegando y no aplicará siempre. Pero lo que estamos viendo es que todo requiere mucha especialización. Bueno, pues con esto nos centraremos en una sola herramienta, que nos va a hacer, obviamente, todo bastante más sencillo. Y el punto de la controversia es lo que hemos llamado el teclex. Es decir, cada vez vamos a ir, a lo mejor, desplegándonos un poquito más de la complejidad técnica. Pero no por eso nos hace menos desarrolladores. Sí, entendemos por un desarrollador, alguien que tiene que ser capaz de diseñar, conceptualizar una aplicación y luego implementarla. No tiene nada de malo que utilicemos herramientas para construir ese tipo de aplicaciones. Y este vídeo resuelve perfectamente lo que estamos intentando transmitir hoy con el tipo de herramientas que vienen. Al final es una especie de exoesqueleto, es decir, multiplica tus capacidades para ser capaz de construir más rápido esas aplicaciones. Y en este paso, por la productividad y por acelerar el ritmo, también es verdad que estamos dando también un paso hacia la simplicidad. Estamos haciendo que el desarrollar cada vez sea un poco más fácil y, por tanto, más accesible a más gente. Así que, si os parece, en lugar de hablar tanto, voy a intentar haceros una demostración de en qué consiste realmente este tipo de aplicaciones. Y para ello, voy a empezar por enseñaros una aplicación sobre la cual luego haremos algún cambio. Voy a enseñaros mi móvil. Lo tengo ahora mismo compartido en la pantalla, como estáis viendo. Y voy a abrir esta aplicación que podría ser perfectamente la aplicación de vuestro banco. Es una aplicación móvil que me he instalado. Tengo el típico mensaje de onboard de bienvenida. En este caso, como ya soy cliente, lo tengo configurado. Voy a utilizar el reconocimiento facial para entrar. Está integrado, en este caso, con el Face ID del teléfono. Y una vez dentro, pues veis la posición global tradicional. En este caso, tengo varias cuentas y tarjetas. Para cada una de ellas, podríamos ver los movimientos y el saldo, cómo ha ido evolucionando. O las últimas transacciones. Bien, si pinchamos en una tarjeta, entramos en el detalle, por ejemplo, mensual, gastos, ingresos que hemos tenido, las distintas transacciones que han venido. En este caso, mostramos nuestras interacciones con el banco, ya sean a través de conversaciones con nuestros gestores, o con la vista de transacciones, o incluso podemos tener información sobre productos, por si quisiéramos contratar alguno de ellos. Bien, bueno, pues sobre esta aplicación vamos a introducir un par de cambios, o tres, para que veáis en qué consiste la velocidad de desarrollo con estas herramientas. Así que vamos a dejar un momento de lado la aplicación y voy a pasar a enseñaros el entorno de desarrollo, nuestro ID. Como os decía antes, hablamos de la solución OutSystem y lo que tengo ahora mismo instalado es el entorno de desarrollo de esta aplicación. Bien, os la voy a enseñar otra vez para que la veáis, y aquí tenemos una de las principales diferencias que encontramos con lo que hemos venido haciendo hasta ahora. No voy a decir por primera vez, pero de nuevo, volvemos otra vez al concepto de what you get, what you see, o what you see, what you get, es decir, lo que tú tienes es lo que ves. Tenemos un entorno visual en el que podemos empezar a componer una pantalla pensando en los componentes, sin lugar, en lugar de tener que estar traduciéndolo, en este caso, a código Kotlin o HTML o similar. Bien, eso es una de las grandes ventajas y ya es uno de los comienzos por los que este tipo de herramientas seguramente nos hagan más productivos. Como veis, para los que habéis desarrollado alguna vez en algún entorno similar, os va a sonar bastante. Tiene una disposición bastante estándar. Tenemos en el centro el lugar donde vamos a estar construyendo nuestro componente, una pantalla, por ejemplo, un servicio después, etc. En un lateral, en el izquierdo, ya tenemos la toolbar con todos los elementos que podemos utilizar en cada momento para combinarlos. En este caso, a la derecha, tenemos el árbol donde se están organizando los elementos de nuestro proyecto. En este caso, por ejemplo, tengo abierto la página o la pantalla principal. Y luego, por encima, tenemos orquestado, organizado, todo en tres grandes áreas principales. Lo que son las pantallas, lo que son los servicios, donde construiremos nuestra lógica de negocio. Y, por último, la parte de los datos que representaría nuestra base de datos, que nosotros vamos a llamar realmente como entidades. Entonces, a la aplicación que os he enseñado antes, le falta, por ejemplo, una pantalla que vamos a crearle ahora para poder acceder a las oficinas del banco. Así que, sería algo tan sencillo como empezar construyendo una pantalla. Me voy al menú, le digo añadir screen. Desde aquí, directamente, la solución nos va a empezar a dar ejemplos o plantillas similares. Podemos utilizar uno de estos, podemos empezar de cero, que es lo que vamos a hacer ahora, para que veáis un poco más, con un poquito más de tiempo, en qué consiste construir una página. Pero todo va a funcionar así. Nos van a dar ejemplos que podríamos reutilizar, combinar o cambiar completamente o empezar con una página desde cero. Bueno, esto que acabamos de crear, acaba de crear una pantalla con nuestra aplicación que hereda el resto de estilos de pantallas. Hasta ahora no estamos haciendo nada importante. Acabo de cambiarle el título y al título le vamos a poner los estilos que tengan otras aplicaciones, como por ejemplo, el screen title. Bien, como veis, cualquier usuario o cridesarrollador, con este apartado que tenemos aquí, que se llama estilos, pues podría toquetear cualquiera de ellos y ponerle más tamaño, distintos colores, etc. Cuando ese estilo se va repitiendo en muchas pantallas, lo lógico es que le pongas un nombre y entonces ya aplica a todos los demás. Venga, continuamos. Es una pantalla móvil y en este caso lo que le vamos a hacer es meter un carrusel. Lo busco en este lateral y arrastramos el carrusel hasta el centro. El carrusel normalmente es ese componente que nos permite, por ejemplo, recorrer imágenes deslizando con el dedo de izquierda a derecha. Pero en este caso lo vamos a utilizar para otra cosa, no queremos las imágenes. Lo que vais a ver ahora por continuación es, voy a cambiar la forma de ver la estructura de esta pantalla. Me voy a ir aquí a Widget Tree y en Widget Tree lo que vamos a hacer es desplegar la estructura interna. Como veis, tengo un componente que es el carrusel que gestiona una lista de elementos. En este caso una imagen que él ha cogido de pega pero que a nosotros ahora mismo no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es coger la tabla donde estén las oficinas y vamos a coger esta tabla y la vamos a arrastrar al centro. Automáticamente él ya va también haciendo mucho trabajo por detrás que si tuviéramos que hacer en otro tipo de lenguajes nos veríamos obligados como por ejemplo empezar por crear un servicio que nos diera todas estas oficinas. Bien, todo eso queda implícito por detrás, efectivamente existirá un servicio pero ahora mismo esa parte a nosotros no nos preocupa. Esto es una lista como habíamos visto antes precisamente y como tal por eso nos lo está enseñando como una lista arriba abajo aunque yo lo quería más tipo carrusel. Pero vamos a empezar a darle poco de forma tocando algunas cosillas. Por ejemplo, de toda la información que viene dentro de la oficina a mí todo esto no me interesa y me voy a quedar solamente con los tres elementos principales que son la dirección, el nombre, código postal. Todos estos los vamos a encapsular para tenerlos aquí acotaditos y poder darlos en este caso por ejemplo un estilo centrado. Bien, esto de aquí me voy a llevar directamente a la lista y este me lo voy a eliminar y nos quedamos con esto de aquí. Perfecto, más cosas. Le vamos a poner por ejemplo un color blanco para que nos quede un poco más bonito. Lo vamos a distinguir poniéndole el borde alrededor. Vale, ya casi lo tenemos. Para verlo un poco mejor las listas por ejemplo que suelen verse así como a lo largo le voy a cambiar el elemento para que solo se vea el primero de los elementos. Ya lo tenemos aquí enganchado. Perfecto. ¿Qué más? Queríamos enseñar una lista de oficinas pero la vamos a mostrar de una forma mejor a través de un mapa que es lo suyo. Bien, así que cogemos el elemento mapa, lo arrastramos al medio y ya lo tenemos aquí. ¿Qué ocurre con este mapa? Este componente, como veis en la parte inferior, tiene una serie de atributos que tenemos que ir rellenando para que funcione. Va a mostrar un solo punto y en este caso el punto que va a mostrar lo vamos a localizar a través de la dirección, la latitud y la longitud. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora mismo es, vamos a volver otra vez a nuestra pantalla de oficinas y le vamos a crear una variable. A esta variable le vamos a llamar por ejemplo currentBranch. Fijaos que por el nombre él automáticamente acaba de inferir que probablemente esta variable sea de tipo oficina y no le falta razón, es lo que estamos buscando. Y esta variable, como veis, pues tiene una serie de atributos como son el nombre, la dirección, la longitud y todo esto es lo que yo necesito. Y ahora lo que quiero es asociar precisamente al mapa estas, las variables de currentBranch. Así que nos vamos directamente al componente y vamos seleccionando. Fijaos que él nos va también sugiriendo qué posibles valores nos puede interesar. Y esto es una de las novedades que vamos a ir viendo en este tipo de tecnología y es que esta sugerencia, sin llegar a llamar la inteligencia artificial, y es una de las atributos que va a ir llegando, nos va haciendo que se anticipe un poco a nuestras necesidades. Puede que se equivoque, ¿no? Pero de alguna forma, él sí que puede intuir, aunque sea por el tipo de dato, que eso funciona. Vale, el mapa tiene unas características especiales porque es un Google Maps y la puedo personalizar poniéndola aquí. Simplemente le estoy quitando ciertos controles para que quede más aparente. Y ahora lo que necesitamos es que ya tenemos vinculado el mapa con esta variable y ahora vamos a hacer que cada vez que cambiemos el carrusel, pues automáticamente se cambie la variable que tenemos aquí como el current plans. Así que vamos a volver de nuevo, vamos a buscar en este caso el carrusel y como veis tiene además una serie de atributos que yo todavía no he configurado. Como todo carrusel, ¿vale? Pues en este caso le podemos decir que yo no quiero navegar los botones de navegación, no quiero los típicos botones que me indican cuántos elementos hay, voy a poner un poco de margen, un padel interior, no quiero que sea autoplay, no quiero que escale, no quiero que haga el loop, es decir, cuando llegue el último elemento funcione y sí que lo quiero centrar. Bueno, ya lo tenemos ahí. Y además aquí en la parte de los eventos le vamos a decir, oye, cuando cambie quiero que hagas algo. Y aquí ya llegamos a la parte de la lógica. Y este algo, como habéis visto, me acaba de crear una función que va a invocar cada vez que cambiemos dándome el elemento que acabamos de seleccionar. Por ejemplo, en este caso entonces le vamos a decir que nuestra variable currentBrands es exactamente igual a, de la lista que nos hemos traído del servidor, ¿vale? De esa lista cógeme el elemento index. Y con esto ya tendríamos algo que podría llegar a funcionar. Vamos a darle un pequeño toque todavía, ¿vale? Y este toque va a ser un poco, como si dijéramos, visual. Vale, voy a coger un elemento que se llama el elemento float, que me va a permitir tener contenido flotante. Y aquí dentro vamos a meter el carrusel que teníamos antes. Vale, ya le tenemos ahí metido. Se queja y nos dice que tenemos que decir en qué posición quiero colocarlo. Y le vamos a decir que abajo del todo, ¿vale? Le vamos a decir también que ocupe todo el ancho. Y que además, en este caso, no aplique ningún tipo de margen, ¿vale? Bueno, pues con esto ya tendríamos terminada la pantalla. Y ahora para poder probarlo, lo que tendríamos que hacer es darle al botón de generar y compilar. A partir del cual, él se va a encargar de la herramienta de construir todos los elementos que encadena y que son necesarios para poder llevar esto a la práctica. Desde la parte móvil que acabamos de ver, hasta, por ejemplo, los servicios que nos consultan las oficinas. Ya en el momento que le estamos ordenando que nos compile, él automáticamente ya ha hecho mucho trabajo antes que no hemos visto. Y si no se ha quejado es porque las cosas están bien. Pero él ya es capaz de conectar los datos y la estructura que tenemos desde la base de datos hasta la pantalla. Si yo cambiara algo drásticamente y de repente eliminara, por ejemplo, la tabla de branch, esto automáticamente lo recogería y lo detectaría la herramienta y nos avisaría antes de tiempo. Es decir, no vamos a detectar este tipo de problemas cuando estemos desarrollando o cuando estemos ejecutándolas. Y de repente, nuestra aplicación Front echa en falta un parámetro que viene desde el back. Y una vez que ha terminado, pues ya podemos hacer... Ay, perdón, me ha faltado una cosilla. Y es que no le hemos añadido al menú o un enlace para que podamos ver exactamente nuestra pantalla. Así que vamos a añadirlo rápidamente. Y lo que he hecho ha sido abrir el menú en el que teníamos abajo. Acabo de hacer copiar y pegar por velocidad. Y ahora directamente lo que vamos a hacer es cambiarle un par de conos. Este vamos a poner de tipo construcción. Un edificio, por ejemplo. Y este el Dace que antes, como acabo de copiar, está apuntando a la pantalla Productos. Lo vamos a cambiar por la pantalla Branch. Perfecto. Y ahora ya podemos volver atrás. Y como decía antes, vamos a generarlo. Bien. Lo que os iba a enseñar era precisamente cómo se ve la aplicación. Y la aplicación en cada momento... Y os la voy a enseñar aquí. Si os fijáis, va a aparecer en un momento determinado cómo la aplicación se actualiza. ¿Vale? Acaba de actualizarse. Todavía tengo la versión anterior. ¿Vale? Así que la vamos a matar. Y vamos a esperar a que termine de compilarla para ver cómo ha quedado con el menú inferior. Obrimos la aplicación. Bien. Y luego, como veis, en la parte de abajo ya tenemos nuestro nuevo menú. Y ahora cuando aparece... Como veis, tenemos abajo un carrusel en el que yo voy desplazando a las distintas oficinas que tenemos. Y en función del lugar, pues vamos viendo cómo van cambiando y tenemos un mapa completamente funcional. ¿Bien? Vale. Bueno, pues ahora si os parece, vamos a extender un poquito más esta prueba. Y ahora lo que vamos a hacer es una funcionalidad extra. Nos vamos a ir a la pantalla de, por ejemplo, de transacciones. El detalle de la transacción. Y lo que vamos a hacer es añadir una característica más. Nuestro banco nos va a permitir asociar a esta pantalla una imagen, un documento. Gracias al cual, por ejemplo, pues cuando yo vaya a hacer una compra y aparezca un cargo directamente en nuestra tarjeta, pues podremos asociarle el ticket. ¿Vale? Así si dentro de seis meses, un año, de repente necesito acceder al ticket, pues para hacer uso de la garantía, pues tengo un sitio guardado donde lo tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es una pequeña extensión. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a construir dentro de esta parte un nuevo contenedor. Vamos a insertar un contenedor donde vamos a ir metiendo elementos. Este contenedor le vamos a dar un estilo similar al que teníamos ahí arriba. Perfecto. Le vamos a meter otro contenedor. Los contenedores no son más que cajas donde podemos ir ubicando contenidos, como por ejemplo un texto. Y aquí lo que le vamos a poner, por ejemplo, es... Ajunte una imagen. Bien. Bien. Seguimos. Y ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es coger este otro elemento. Elemento Apart. Y este lo que nos va a permitir es tener una forma de hacerle una imagen y asociarla. ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Bueno, hemos cogido, como habéis visto, la pantalla de detalle, la pantalla de una transacción. Esta pantalla, cuando se carga, necesita que le pasemos por parámetro el identificador de la transacción y el número y la cuenta, gracias a los cuales la pantalla, pues, puede consultarlo si no lo tiene y a partir de ahí consigue la información necesaria para enseñarnos la transacción. ¿Vale? Ahora nosotros vamos a necesitar meter nuevas variables, como por ejemplo, en este caso vamos a meter una que sea el ticket image. Como veis, otra vez, por ser de tipo, por nombrarlo como imagen, automáticamente él considera que puede ser de tipo binario. Y efectivamente vamos a subir una imagen, lo vamos a guardar y tratar como si fuera binario. Y esta imagen que nos ha colocado el componente, que se está quejando, la vamos a asociar a ella. ¿Vale? Y el componente que nos permite subirlas, que nos pide precisamente donde quiere que guardemos o temporalmente este contenido, pues se lo adjuntamos directamente con esa variable de tipo imagen. Bueno, pues ya lo tenemos. ¿Vale? Podemos hacer algún tipo más, como por ejemplo, tomar imagen y automáticamente esto ya nos funcionaría. Vamos a hacer esa prueba rápidamente. ¿Vale? Mientras esto está compilando, os voy a ir contando también lo que vamos a hacer a continuación. A continuación vamos a coger, y esto se nos queda un poco corto, y me gustaría enseñaros, por ejemplo, la facilidad que tenemos para integrarnos con servicios de terceros. Así que, imaginaros que además de poder hacer la captura de la imagen y del ticket, fuéramos capaces de reconocer el contenido de ese ticket, extraer información de ese ticket, como por ejemplo el total, o como por ejemplo el lugar. Incluso podríamos ver el contenido, ¿no? El desglose, que eso no viene reflejado normalmente en la transacción bancaria. Eso a la compañía, al banco le da mucha información. A ti te estoy dando un valor porque te estoy guardando esos documentos que te pueden ser útiles al futuro, pero yo también estoy sacando información sobre dónde compras y qué compras, cosas que no vienen detalladas en el interior. Para eso vamos a utilizar un servicio que se llama el form recognizer, el reconocedor de formularios. Este servicio se encuadra dentro de los servicios cognitivos de Azure. Nuestros compañeros de la sala 2 nos han contado y hemos visto precisamente algunos ejemplos de estos servicios cognitivos. Este precisamente se encarga de leer documentos. Para leer documentos es necesario entrenar la inteligencia para ser capaces de extraer esa información. De hecho, aquí digamos que hay tres tipos de inteligencia. El primero es el que se utiliza para clasificar qué tipo de imagen estoy viendo. El segundo es el que se utiliza para extraer el texto dentro de la imagen, pero el texto está en bruto. Y el tercer modelo de inteligencia artificial lo que hace es que con el texto en bruto es capaz de reconocer qué cosas de eso significan qué otras cosas. Por ejemplo, qué parte puede ser el nombre del comercio, qué parte puede ser el total de la factura. De todas las casuísticas posibles que yo puedo personalizar mediante entrenamiento, este servicio cognitivo además nos permite hacer el reconocimiento de un modelo ya entrenado que son los tickets o recibos. Y nosotros vamos a utilizar este precisamente. Entonces, vamos a ver primero que lo que hemos construido funciona otra vez. Vuelvo a abrir la aplicación rápidamente. Vuelvo a identificar. Vamos a localizar una transacción cualquiera. Como veis, ya tengo aquí la capacidad para tomar imágenes. Y en este caso, pues vamos a subir uno de estos tickets, por ejemplo. Vale, y ahora tenemos ahí. O sea, en un momento acabamos de hacer una funcionalidad que es capaz de tomar una imagen y adjuntarla y guardarla a esta transacción. Venga, siguiente paso. Y con este acabamos. Vamos a coger esta imagen, se la vamos a pasar al servicio cognitivo para que sea capaz de extraernos esta información. Problema, este servicio, ese proceso de coger la imagen y transformarla es lento. Necesita mucho procesamiento. Así que, en este caso, Azure lo que ha hecho ha sido dividirnos el proceso en dos partes. El primer servicio es el Analyze. Ese lo que nos va a permitir es subir el contenido y él va a empezar a hacerlo. Pero como consume tiempo, lo que nos va a dar no es el resultado. Si nos va a dar un identificador. Y luego con nosotros, con ese identificador, volveremos a llamar a este otro servicio para obtener los resultados cuando haya terminado. ¿Vale? Como veis, ya estoy en la página oficial. Y dentro de la página oficial voy a seguir las mismas instrucciones que estoy viendo aquí, como haría cualquier desarrollador que se quisiera integrar con esto. Pero me lo voy a llevar, en este caso, a nuestra solución. Obviamente, para poder utilizar esto, nos va a hacer falta tener una suscripción de Azure, ¿vale? Para poder acceder a la clave, a la key, con la cual probar todo esto. Y vamos a hacer una primera prueba para que lo veáis. Vamos a coger esta imagen que tenemos aquí de un ticket de prueba rápidamente. Le vamos a pasar la URL. Aunque aquí vamos a poder utilizar URLs o pasarles directamente las imágenes, ¿vale? Y vamos a ver si funciona. Si funciona, nos da un código 200, que eso significa que está bien. Y el código que estamos esperando, el identificador que tenemos que guardar para luego volver a recuperar los resultados, es este que está aquí. Venga, pues, si quisiéramos hacer esto dentro de OutSystem, en este caso ya nos iríamos a la sección de lógica y nos iríamos a la sección de interacción y consumir, para consumir un servicio externo. Y a partir de aquí, vamos a seguir la misma documentación que tenemos. Nos copiamos la URL. Sabemos que es un servicio post porque vamos a enviar el contenido a través del cuerpo. Este ejemplo que tenemos, el cuerpo es de tipo JSON porque le pasamos la URL, ¿vale? Y necesitamos también pasarle estos parámetros por cabecera. Uno es el Content Type y el otro es este parámetro de cabecera interno. Y en este caso, la respuesta nos tiene que llegar como parámetro en la cabecera, que es este que está aquí. ¿Vale? Pues ya está. Ahora lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña prueba, también desde aquí. Vamos a copiar nuestra clave. Y gracias a este ejemplo de prueba, verificamos que esté funcionando bien. Bien, acogido. Y gracias a esto, bueno, la misma prueba nos sirve a la herramienta, le sirve a OutSystem para generar este servicio. Ya lo tenemos disponible. Ahora de repente ya es un elemento más, es un componente que yo ya puedo arrastrar y empezar a invocar. Solo vamos a hacer un cambio y es que lo hemos preparado para que recibiera una URL con una imagen y yo no quiero subir la imagen y exponerla ni nada parecido. Quiero utilizar este método, pero directamente pasándole un parámetro que sea, por ejemplo, la imagen. Bien. Es de tipo binary y se lo vamos a pasar por el cuerpo de la petición. ¿Vale? Eso sí que lo sabemos. La petición con la URL ya no nos hace falta y ya no se lo vamos a pasar como JSON, sino como binary. Ya tenemos el servicio primero creado. Ahora me voy rápidamente a enseñaros el segundo y aquí no nos vamos a entretener mucho más. ¿Vale? Y aquí lo que nos va a pedir es precisamente el identificador que teníamos antes para que podamos hacer una prueba, una pequeña prueba. ¿Vale? Entonces vamos a coger muy rápidamente el caso que teníamos antes para poder coger este identificador y así os puedo hacer la segunda parte de la prueba. Este nos pide este identificador y si ha funcionado todo bien. Ya le habrá dado tiempo a procesarlo. Bueno, ya hemos llegado probablemente tarde. Dejadme que lo vuelva a probar otra vez. Ya tenemos esto y vamos a utilizar nuestra imagen de pruebas. Código 200. Este es el que necesitamos que no se me puede olvidar y volvemos aquí. Viene que acertar bien con las regiones también para que nos lo coja porque si no el servicio que nos está atendiendo es diferente y no nos lo coge. 200, ahí lo tenéis. Como veis, nos ha procesado todo el contenido. En este caso, al final del todo, tenemos el total. Dice que debe ser 14,50 y efectivamente la imagen es lo que él ha detectado. Bueno, pues con este ejemplo que acabamos de hacer, vamos a repetir la misma operación que hemos hecho antes. Es decir, vamos a crearnos el nuevo servicio y lo vamos a terminar de componer. Esto último que teníamos aquí es el parámetro, pero como es un parámetro, nosotros lo vamos a convertir en nuestro parámetro con el resultado ID. Bien, y lo que necesitamos a continuación también como parámetro por cabecera es nuestra palabra clave y con esto, pues ya podríamos hacer la prueba que tenemos aquí. Vamos a ver si funciona dentro de OutSystem, utilizando también nuestras claves. Probamos. Ahí le tenemos, ha funcionado. Lo bueno que vamos a hacer ahora es que con este ejemplo automáticamente ya nos ha construido los dos servicios que necesitamos para completar nuestro ejercicio. Así que continuamos. Os voy a recordar lo que pretendíamos hacer. Queremos hacer que cuando cambiemos y tomemos nuestra imagen, vamos a llamar un método nuevo. Este lo vamos a llamar AnalyzerTicket, por ejemplo. Y aquí lo que queremos precisamente conseguir es subir nuestra imagen, ¿vale? Vamos a hacer otra cosilla más mientras. Vamos a añadir más variables a la pantalla que las vamos a necesitar durante todo el proceso. Por ejemplo, una de las variables que vamos a necesitar sería guardar el result ID, ¿vale? Este es el ticket que nos ha devuelto Azure para que luego podamos volver a por ahí, ¿vale? Vamos a llamarlo el ticket result ID. ¿Qué más vamos a necesitar? Cuando tengamos los resultados, los queremos guardar, por ejemplo, en ticket results, ¿vale? Aquí vamos a tener que darle nosotros el tipo de dato y el document item precisamente es el tipo de dato. Nosotros lo vamos a transformar en lista porque ahora os lo voy a enseñar. Precisamente el servicio de Azure con su método get lo que nos está devolviendo en su respuesta es una lista de elementos. Y dentro de esta lista de elementos tenemos de todo, ¿vale? Incluido, por ejemplo, el total, el nombre del negocio, su dirección, etc. ¿Vale? Y nosotros nos vamos a quedar con esta parte de aquí. Así que esa ya la tenemos, ¿vale? Volvemos otra vez a nuestro ticket. Vale. Vamos a crear también una variable más que vamos a llamar isProcessing porque al ser esto un poco largo y tener que hacerlo en dos partes, lo vamos a hacer de forma que el usuario tenga conciencia de que estamos trabajando en ello. Así que mientras isProcessing, la variable, sea positiva, pues entonces vamos a ponerlo en esa serie de feedback. Y mientras sea, y cuando haya terminado de procesarlo, pues le enseñamos los resultados, ¿vale? Y luego también, por último, para poder transmitir ese feedback, vamos a poner una variable de tipo que vamos a llamar isProcessLog, donde vamos a ir escribiendo cosas, ¿vale? Pues ya está. Entonces, ahora cuando subamos nuestro archivo, lo que vamos a hacer a continuación es, primero, primero que vamos a hacer es decir que estamos empezando el proceso y, por ejemplo, nuestro variable processLog lo vamos a decir que es subiendo imagen. Vamos a nuestro nuevo servicio y le llenamos lo que necesitamos, que en este caso es el tipo de imagen, es un jpeg. La clave, obviamente esto no sería la forma de hacerlo, nosotros nunca meteríamos aquí la clave, de hecho esta clave luego la tendremos que cambiar, porque lo podemos enmascarar en otro servicio interno que provea precisamente esta clave, pero para una demostración puede ser suficiente. Y la imagen que le vamos a pasar es precisamente nuestra imagen que acabamos de tomar. Una vez que el ticket, o sea, que este servicio haya terminado, lo que vamos a hacer es guardarnos el resultado, precisamente en ticket result, y el resultado nos viene precisamente como salida del método que acabamos de llamar. Hasta aquí, perfecto, ¿verdad? Y vamos a aprovechar también para poner la traza y decir que empieza analizando imagen. Perfecto. Ahora el siguiente paso sería, bueno, necesitamos un método nuevo que sea el que va a hacer getTicketResult. Este es el que nos va a devolver los tickets, es decir, que vamos a llamar al otro que hemos creado, al getAnalize, ¿vale? Le vamos a poner también un paso intermedio y setear la variable, por ejemplo, proces lo que teníamos antes diciendo, recuperando resultados, por ejemplo. Como veis, se queja porque le faltan datos, le falta el identificador para poder preguntar por él, le falta nuestra clave de Azure y con esto él ya sería capaz de devolvernos resultados, ¿vale? El problema es que puede que lo hayamos llamado demasiado pronto y que todavía no haya terminado de procesarlo, así que a la salida de este método todavía tendremos que ver si ha funcionado o no ha funcionado. Si ha funcionado, pues entonces cogeremos y nuestra variable que nos hemos creado que se llama ticketResults, la equipararemos al resultado, vamos a conectar esto con esto, la equipararemos a la salida que tenemos aquí, ¿vale? ¿Esto cuándo ocurrirá? Bueno, pues cuando la respuesta sea de esta de aquí, ¿vale? Esto viene en la documentación de Azure, no es que me lo esté inventando, ahora os enseño, si queréis os lo enseño, y cuando ya hemos terminado, pues diremos que el processing es false y automáticamente, pues saldremos por aquí, ¿vale? Hasta aquí, bien. Más cosas. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho hasta ahora. Tengo este componente de upload, hemos dicho que cuando subamos la imagen, llamemos al método AnalyzeTickets, AnalyzeTickets, sube la imagen, se queda con el identificador, perfecto, y ahora lo que vamos a hacer es esperar un poco, porque si hacemos todo demasiado rápido, al final lo que vamos a hacer es llamar demasiadas veces seguidas a Azure, y eso, aparte de que es una mala práctica, encima tiene un coste asociado, así que lo que vamos a hacer es crearnos un tercer método, que en este tercer método lo vamos a llamar CheckResults, ¿vale? Lo bueno que tiene la plataforma también es que no se nos queda pequeña, y somos capaces incluso de en algunas ocasiones, en las que los componentes no nos llegan, somos capaces de utilizar otro tipo de... Podemos utilizar un tipo de lenguaje como Javascript para extender ciertas cosas, como en este caso, por ejemplo, esperar unos dos segundos antes de volver a llamar, pero como veis está completamente integrado con lo que estamos haciendo, y la función a la que vamos a llamar me la puedo identificar justo aquí abajo, en este caso sería GetResults, ¿vale? Así que analizamos el ticket, una vez que hemos analizado el ticket, llamamos a CheckResults, el result del segundo más tarde llama a GetTickets, y GetTickets pasa por aquí, ¿ok? Si por lo que sea hemos llegado demasiado pronto, volvemos a llamar a CheckResults y esperamos un poquito más, y esta condición sería, pues cuando el estado nos diga que está, o bien todavía corriendo, está running, o bien, que podría ocurrir que ni siquiera ha empezado, ¿vale? En cualquiera de estos dos casos haríamos esto, ¿vale? Y una vez que tenemos esto, debería estar, pues ya está, volvemos otra vez hasta aquí, y ahora vamos a terminar por enseñaros los resultados, ¿vale? Que es lo que nos queda por ver. Vamos a ir al contenido, y lo que vamos a hacer es, nos vamos a crear aquí una sección nueva, y en esta sección, pues vamos a meter, vamos a meter unas expresiones para que veamos el resultado, ¿vale? Y lo que vamos a hacer también aquí, es lo siguiente, esta imagen, solo vamos a enseñar cuando tengamos imagen, es decir, cuando digamos que image sea distinto, de mirarito, perfecto, y aquí también vamos a meter una expresión con el log, con el log, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí. Aquí vamos a ir viendo qué es lo que está pasando en todo momento, y así nos va a dar un feedback de si funciona o no funciona. Y luego, por último, en este contenedor, lo que vamos a hacer es meter, por ejemplo, alguno de los variables del resultado que obtengamos desde los campos. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con el total, ¿vale? Que está por aquí. Y nos vamos a quedar, por ejemplo, con el nombre. Y lo vamos a poner aquí abajo, ¿vale? Ahora no estoy perdiendo mucho tiempo en colocarlos y que queden bonitos, pero vamos a hacer la prueba a ver si ha funcionado. Y luego ya tendremos tiempo de colocarlos mejor. Vale, mientras tanto, voy a volver a conectar el teléfono para que podamos verlo. Y cruzamos los dedos para que salga esto bien a la primera. a ver, ya tenemos la aplicación por aquí. Vamos a abrirla. Cogemos una transacción cualquiera y tomamos una foto. vamos a tomar, por ejemplo, esta etiqueta aquí. Subimos. Vale. Si os fijáis, estamos subiendo la imagen. puede tardar un poquito si es grande, recuperando resultados. dos. Y... algo seguramente me he dejado porque no ha terminado. Dejadme un segundito que repisamos. Tenemos el total. Perfecto. bien. Y si todo ha ido bien. Toma. Toma. Vamos a hacer una siguiente prueba. y veo si termina de funcionar o no. Bueno, ahora mismo no caigo, pero algo he tenido que hacer mal en el último minuto para que no me termine de cargar los resultados aquí atrás. ¿Vale? Pero como veo que voy mal de tiempo, voy a dejarlo para más adelante mientras termino con mi última reflexión y luego si me da tiempo entonces lo continuamos o si tenéis interés. Pero sinceramente creo que funciona. Continuamos. Lo que acabamos de ver ahora, aunque no haya funcionado del todo la demostración, creo que sí que permite ver exactamente hacia qué tipo de herramientas vamos. Hemos visto una herramienta móvil, una aplicación móvil, pero podéis imaginaros que podría funcionar perfectamente con una aplicación web. Es decir, que estamos empezando a utilizar y acercarnos a una tecnología que facilita mucho el acceso a nuevos roles dentro de una organización. Esto lo hemos encuadrado dentro de low code y low code significa todavía herramientas del desarrollo. Pero viene otra tendencia también que es el no code, que sería el ser capaz de construir cosas sin absolutamente ningún skill técnico. Estas dos corrientes se están acercando y irán cada vez más convergiendo a un solo tipo de soluciones. Cuando llegue ese momento encontraremos en las empresas y ya empieza en algunos casos a existir una nueva figura que es la que se conoce como el citizen developer. Podemos decir que el citizen developer de hace 10 años era aquellos usuarios de negocio, aquellos usuarios o empleados avanzados que eran capaces de hacer virquerías con Excel. Imaginaos que en 2025, en los próximos años, esas nuevas herramientas que os estoy enseñando empiecen a llegar también a este tipo de usuarios y de repente ellos podrán empezar a construir sus propias herramientas. El desarrollador estará mucho más cerca de estos perfiles no técnicos y de la misma forma que nos encontramos a Access y Excel en las organizaciones empezaremos a ver cómo hay muchas otras aplicaciones que la gente utiliza y nosotros desde los departamentos de tecnología ayudaremos a estos usuarios a que hagan y entreguen estas aplicaciones con seguridad y le pondremos los medios para que puedan crearlo. Es decir, empezaremos a dejar de tener en nuestro coto precisamente este tipo de desarrollos. Y esto en el fondo es algo que tiene que llegar porque si os dais cuenta con el tiempo estas generaciones de jóvenes que ya están desde sus 10 15 años empezando a aprender a manejarse con la tecnología que en el fondo están también desarrollando estos convergerán con estas herramientas y dentro de 10 años pues estos niños que ya manejaron y juguetearon con la tecnología desde pequeños se encontrarán encima con herramientas que han ido madurando y no están haciendo la vida todavía más fácil y de repente pues se manejarán con mucha facilidad con esas herramientas por eso los desarrolladores iremos haciendo otro tipo de cosas porque iremos dejando paso también a otros usuarios a que abracen el mundo del desarrollo y esto no significa que vaya a terminar todo está evolucionando mucho hoy digamos que hemos estado viendo una segunda generación de plataforma porque pasamos de construir con código a construir de una forma mucho más automática con este tipo de herramientas pero es que lo que ya está viniendo también es precisamente el uso de las herramientas y la inteligencia artificial llevada al propio desarrollo y veremos cómo estas herramientas nos van por ejemplo a permitir que como ya hemos antes en los prototipos a través de pintar en un papel seamos capaces de automáticamente construir las aplicaciones siguiendo las guías de estilo de cada empresa ellas mismas van a empezar a hacer sus pequeñas pruebas y matices con testing A-B es decir introducirán cambios sutiles en la aplicación irán viendo si funcionan mejor o no con el usuario e irán tomando decisiones quedándose con las opciones que han elegido que mejor funcionen sin necesidad de que nosotros tengamos que validar prácticamente nada nos apoyarán mucho en la parte de QA serán capaces de coger datos reales generarlos simular ellos esas casuísticas identificar donde puede haber problemas vamos a incluir nuevas interfaces como por ejemplo la voz y nos van a ayudar también mucho en la optimización cuando nos vamos al cloud cuando nos vamos a la nube empezamos a entender también lo que cuestan las cosas y ser eficientes en lo que construimos será también importante y los desarrolladores iremos también moviéndonos y abrazando otro tipo de tecnologías que nos irán demandando más atención dejando por ejemplo todo lo que tenga que ver con el desarrollo de aplicaciones móviles y web aplicaciones de gestión en otro tipo también de perfiles mientras tendremos que abordar los retos que nos vengan con inteligencia artificial con Big Data con la realidad virtual los existentes robótica internet thing blockchain etcétera etcétera es decir todavía existen muchas otras facetas dentro de la de la carrera y de la vida del desarrollador en las que tendremos que poner foco pero lo que significa desarrollo de aplicaciones está a punto de dar un cambio sustancial y con esto con esto acabamos